Un panameño que puso a mover a toda Latinoamérica con su inigualable mezcla entre reggae y calipso. Bajo el sello de Panama Music, esta noche nuestro escenario es Ritmo y Belleza. Señoras y señores, Aldo Ranks y nuestras 12 concursantes en traje de baño. Ahí las tienen. Cuando llego bien tarde a la casa, mi mujer me dice, esa vida que tú estás llevando me tiene. ¿Qué vida llévame? Una vida de perro, vida de soltero. Yo puedo quererte mucho, pero más me quiero yo. Una vida de perro, vida de soltero. Yo puedo quererte mucho, pero más. This is Aldo Ranks again. Sacude esa cola. In Panama. Dale, sacude, sacude. Dale, sacude, sacude. Dale, sacude, sacude. Con la mano arriba. Hoy nací una chica linda en la playa. Se sacudía y yo la viuguriaba. Me pregunto qué tanto la veía. Yo si yo quería que la ayudara. Conocí una chica linda en la playa. Se sacudía y yo la viuguriaba. Me pregunto qué tanto la veía. Que si yo quería. Y le respondí. Nena, dime en qué parte de tu tanga se metió la arena. Al sacudí, te gusta bien buena. Nena, dime en qué parte de tu tanga se metió la arena. Al sacudí, te gusta bien buena. Nena, dime en qué parte de tu tanga se metió la arena. Nena, dime en qué parte de tu tanga se metió la arena. Nena, dime en qué parte de tu tanga se metió la arena. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Nena, dime en qué parte de tu tanga se metió la arena. Nena, dime en qué parte de tu tanga se metió la arena. Nena, dime en qué parte de tu tanga se metió la arena.